Tania Cazalís. Tania es licenciada en farmacia y máster MBA en Clinic & Trials. Fue cofundadora y directora de la empresa tecnológica de pago por móvil conocida con la marca de eParking y actualmente fusionada con EasyPark. Asume el cargo de directora general para España. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Fernando. Bueno, lo primero, dar las gracias por habernos invitado a participar en esta iniciativa que creemos muy importante para todo el tema de la movilidad sostenible. Primero, si me permitís, voy a dejar los vídeos minimizados. Bueno, vamos a empezar. No sé si sabe pantalla completa. Vale, perdonad, que soy usuaria Macintosh y los Windows me tienen un poco de manía. Entonces, a ver, F5, ¿no me has dicho? Vale. Ahora ya está. Estupendo. Estoy a pedir a irlo para poner los vídeos, no tener problema. Vale, bueno, empezamos. Lamento la interrupción. Bien, nosotros vamos a hacer una breve explicación de lo que es el concepto phone parking como expertos en Europa. Somos líderes europeos en este concepto. Luego, tema de digitalización de la movilidad, porque ofrecemos varias soluciones para una movilidad sostenible y otras soluciones Smart City que agregamos. Entonces, dentro de este concepto, primero, para situar el tema de la movilidad, hemos puesto unos datos reales. Digamos que el cuadro 1 no sería muy interesante porque habla de Estados Unidos, pero en el caso del cuadro 3 y el cuadro 4, aquí lo que podéis ver en el cuadro 4 es que la mayoría de vehículos se desplazan vacíos. En un ejemplo, el Reino Unido hay una ocupación media de un 1,6. Esto se da en otros países europeos. Evidentemente, España es uno de ellos. En el caso del cuadro 3, podríamos mirar que es una media europea en el cual se explica que el 62% de los viajes se realizan en coche. Estos son datos reales. Entonces, si pasamos a la diapositiva siguiente, lo que vemos son los factores que afectan a la movilidad. Los tres factores principales, es multifactorial el tema de la demografía y la movilidad, pero tendríamos que son, uno, que los ciudadanos se desplazan de cara al trabajo, dos, cuando el transporte público no está bien regulado, y tres, que alrededor de las grandes ciudades siempre hay una mayor parte de desplazamiento. Esto se cumple a nivel nacional en todas las partes de España y estos factores hacen que los decisores en cada ayuntamiento se planteen un tema de regulación de la movilidad. Si pasamos a la siguiente, otro dato que se tendría que meter es el dato de la industria del automóvil, que es bastante relevante porque, como sabéis, mueve el PIB de la mayor parte de los mercados a nivel mundial, y entonces hay que tener en cuenta lo que está haciendo. Bueno, si miramos las ventas de coches eléctricos, si miramos el primer cuadro en Europa, diríamos que las tendencias entre el 2013 y el 2014 van desde un 25% a un 300% de aumento por países. En el caso de España estamos en un aumento gradual de un 59,10%, que no es poco. En el caso del cuadro siguiente, en el que veis la matriculación por comunidades autónomas, no entraremos en el detalle, pero diremos que la tendencia es creciente en todas. Y el último cuadro, que es bastante relevante para que veáis lo que queda y lo que va a ir evolucionando este sector en el futuro, para tenerlo en cuenta, sobre todo a nivel de movilidad, si veis Europa la tenéis por colores. Entonces, si miráis el color azul claro, sería sureste europeo, estamos hablando de una penetración de un 0,5% de los coches eléctricos. En el caso del azul fuerte, centro Europa estaría entre un 0,5 y un 1%. Si entramos en los verdes, tenemos el primer tramo, que es verde fuerte, que estaríamos hablando de Suiza, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, y estaría entre un 1 y un 2%. Por encima del 2%, en verde suave, tenemos Holanda, y el que se lleva a La Palma sería en Amarillo, Noruega, que está por encima de un 20% de uso de coche eléctrico. Digamos que estas son las tendencias y que el sector del automóvil va a ir introduciendo en el mercado coches eléctricos, con lo cual hay que tenerlos en cuenta para el tema de la movilidad sostenible en las ciudades, sobre todo vías intraurbanas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que encontramos es la evolución de la movilidad. Aquí hay que tener en cuenta cinco factores. El primero sería la mejora del servicio de transporte público, que lo han hecho muy bien en el departamento anterior, explicando todas las posibles soluciones que hay. El punto 2, 3 y 4 serían puntos en los cuales nosotros, como empresa y SIPAR, como grupo, puede aportar bastantes soluciones y bastantes ayudas. El punto 2 habla de la regulación del demanda del vehículo privado. Entrarán conceptos en un futuro, como se será en el car sharing, tal sea por empresas colaborativas TIC, como por flotas de coches, por las marcas de vehículos que cederán a las ciudades. Nosotros tenemos partners que ya lo están haciendo en otras ciudades e integran con nosotros. El punto 3 sería la potenciación de los modos de transporte sostenible, que es otro punto en el cual SIPAR se convierte en una herramienta dinámica que permite a las ciudades, en un momento determinado, poder variar las tarifas por necesidad de tomar medidas para regular el tráfico. En el punto 4, la potenciación del vehículo eléctrico. Veremos las herramientas que damos de ayuda, pero una de ellas es lo que sería la búsqueda y la interacción con el poste, que es bastante importante según va aumentando el número de vehículos. Vale, y una vez definido todo lo que sería la movilidad, vamos a entrar en qué es SIPARC. Se nos conoce por el tema de phone parking, es decir, líderes en el tema del pago por móvil. Pero realmente funcionamos, si lo podéis ver en el centro, como un agregador tecnológico. Y lo que hacemos es, como agregador tecnológico, integrar a todos los actores que están en este ecosistema. Es decir, ciudades e empresas concesionarias, operadores comerciales. En la banda media tendríamos otros proveedores de servicio con los cuales integramos dentro de la plataforma, que son empresas de telecomunicaciones, entidades bancarias. Aquí meteríamos todos los métodos de pago. Y todo el tema de cartera electrónica, da igual la empresa que sea. Y luego, en el otro lado, tendríamos todos los fabricantes de vehículos. Integramos con bastantes fabricantes de vehículos. Algunos están en IMAXD, otros ya hay la última noticia la hemos lanzado en Traffic. Volvo ha empezado en España, integrando todo lo que es el aparcamiento, el concepto de aparcamiento inteligente desde el navegador del coche. Y los fabricantes de e-be charging. Tenemos marcos mundiales, con los cuales tenemos integraciones con varios proveedores, de lo que sería la recarga eléctrica. Y con estos proveedores integramos en las ciudades. Por otra parte, ¿qué tendríamos? Tendríamos los clientes o usuarios o ciudadanos, que pueden ser tanto consumidores como empresas. Entonces, lo más importante es que, como grupo, lo que hacemos es trabajar con todos los involucrados en el sector, dándole un valor añadido a la ciudad y adaptándonos a las necesidades tanto de la ciudad, los operadores, como los ciudadanos. Muy bien. Y visto esto, que se ve muy bonito, ¿cómo se materializa en la ciudad? Pues se materializa así. Esto es lo que percibe un ciudadano. Vamos a ver. Este es nuestro concepto de excelencia del estacionamiento. Tenemos algunas ciudades en Europa que ya están completamente digitalizadas y funcionando con todas estas soluciones. Entonces, si vemos todos los servicios Smart City, de izquierda a derecha, podemos contemplar el primero, que sería un canal, la aplicación, por la cual hay un usuario que está pagando el aparcamiento. Tendríamos el tema de los permisos digitales. Arriba, en la ventana, hay un usuario que se está registrando como residente. Si vamos un poquito más abajo, vemos un parquímetro. Por otro lado, integramos con los parquímetros digitales para poder ofrecer tanto a los otros actores como al ciudadano un open data y otro tipo de soluciones, como es el parking guiado, etc. Si vamos más hacia atrás, vemos el eBee Charging, que sería un vehículo que está cargando, gracias a Easy Park, en contra del poste y está utilizando la interacción. Más adelante tendríais el concepto de Car Payment, que es, por ejemplo, un Volvo que está aparcado en la calle y el usuario ha utilizado su navegador para aparcar y sigue toda la operación con la aplicación conectada. Arriba tendríais el Digital Hub, que sería cómo todos los datos van a única base, una única base testada, probada y auditada para evitar errores y que la ciudad tenga una garantía de poder dar todos estos servicios con una calidad. Y en el otro lado, que sería el lado de la derecha, lo que encontraríais serían todos los sistemas de control. Entonces, tenéis control por reconocimiento de matrículas, integración de los párquines privados dentro del ecosistema, que esto significa que permite a las ciudades regular el tráfico tanto en calle como en párquines privados, y luego tendríais todo lo que sería el concepto de que el control se puede digitalizar. Entonces, en las ciudades que están interesados, hay partners que integran con nosotros, que lo que ofrecen a la ciudad es el reconocimiento de matrícula, algún tipo de hardware adaptado a las necesidades de la ciudad, y esto permite que se digitalice todo el proceso y se vuelva más eficiente. Muy bien. Ya hemos explicado el fin, todos los servicios que implementamos. Hay que explicar el por qué y la forma, ¿no? La forma también es importante. Bueno, ay, perdonad. Primero pondremos un vídeo. Son tres minutos. Gracias, ¿eh? No, el otro. El primero. Este de aquí. Voy rápido porque hay poco tiempo, ¿eh? Si voy a acelerar, me lo decís. Aquí vamos a ver todas las soluciones, porque siempre una imagen vale más que mil palabras, entonces podéis ver cada solución. Este sería el funcionamiento de la aplicación, la primera parte. Pay for parking. With an EasyPark app, you can start a parking session, extend a parking session, or stop parking and only pay for the actual time you used. EasyPark is like having a personal parking meter. Enjoy convenience and flexibility. EasyPark. Download the app. Esta segunda parte sería la integración con el parking privado y aquí veis el funcionamiento del reconocimiento de matrícula o OCD en castellano. Would you like to market your available parking spots to millions of drivers every day? In times when we have digital solutions for everything, old, complicated systems won't win over today's demanding customers. But staying ahead of technology may seem expensive and time-consuming. Now, with EasyPark's license plate recognition solution, it doesn't have to be. Marketing your garages has never been this easy. The driver just opens the EasyPark app, and your available garages and promotions are then located on a map, available to all the millions of drivers using the app. The driver activates their car's license number in the app. At the gate, the license plate is automatically recognized, and the driver can confirm to pay with EasyPark. The parking session has now started, and will stop automatically when the driver exits the gate. As simple as it should be. EasyPark's license plate recognition solution is proven to optimize your garage occupancy by focusing on a super easy way for drivers to find and pay for parking spots. Reach millions of drivers in your market at a low cost of operations. Book a meeting or visit www.easypark.net for more information. Next solution will be the management of residential permits. Here you will see how the process moves from the customer's license. Then we will explain the advantages of the city's development. La aplicación y la administración de los permisos residenciales es ofensiva tiempo. El trabajo tedioso y la administración hacen el proceso más complicado que necesitan. Pero ¿por qué manejar las aplicaciones manualmente cuando un sistema puede hacerlo para ti? EZPark ofrece una solución moderna que hace los permisos de parque. Los permisos de parque es simple y fácil, por tanto para los residentes a aplicar para y para que te lo sienten. Esto es cómo funciona. Los residentes logan en con un usuario. Based a seleccionada identificación y la licencia de carl, el sistema sugere los permisos que el residente es elegible. Si una compra es requerido, los residentes chooses el método y la pared es procesado, La permita es activa para instante uso y es made visible a los policías en sus PDAs. Como el usuario, puedes crear nuevos permita, manejar existentes, y manejar excepciones. La digital permit es la solución completa para manejar los permisos de la permita. En la siguiente solución vamos a mostrar lo que sería la integración con los fabricantes de vehículos. Es importante que tengáis en cuenta que somos la única empresa tecnológica que está integrando con los fabricantes europeos. Esto implica que según vayan saliendo estos coches al mercado, la solución estará integrada dentro del navegador. Aquí podéis ver la solución que ofrece Volvo, que en los próximos meses ya estará activa en España. Está activa en otros países europeos y se activa aquí. Es también un ejemplo de cómo trabajamos con la usabilidad y la experiencia de vehículos de vehículos, basado en los consumidores de vehículos. Nosotros queremos hacer que sea más fáciles de interactuar con su Volvo. Con SENSUS CONNECT, puedes usar voz control, direct input via el centro stack control o los botones de vehículos de vehículos de vehículos de vehículos de vehículos. VOLVO. 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 Pues ahora, quitamos pantalla completa… ¿No se nos ha ido? Por aquí… ¿Ya está, señora, está aquí, ¿no? Está, señora, presenta la idea de la secretaria de carcelero. Ah, pues aquí mismo. Vale. Bueno, solo una puntualización del último vídeo, lo digo para que no haya malentendidos. Integramos con los fabricantes de vehículos. Esto que implica que en todas las ciudades que está Easy Park, que son bastantes, ahora miraremos cuántas en Europa, todos estos vehículos que salen al mercado ya con esta integración de serie de la tecnología Car and Pay, lo que permite es que integran directamente con los parquines privados, con las zonas reguladas y permiten al usuario tener ya este concepto integrado directamente en el vehículo y en la aplicación. Entonces, antes hablábamos de, hemos visto todas las soluciones que se proveen a nivel Smart City en la movilidad, y también es importante cuando una ciudad se plantea, como os estáis planteando en esta conferencia, un cambio a futuro, que se elija una empresa que puede dar no solo presente, sino futuro. Futuro sin gasto, que es importante. Porque las ciudades muchas veces empiezan a desarrollar soluciones y luego se dan cuenta que la ley Moore de la tecnología empieza a ser exponencial y que no pueden reinvertir dinero, con lo cual acaban siendo sistemas obsoletos y acaba siendo un fracaso el piloto. Por eso es importante la sostenibilidad de los sistemas en el tiempo. Entonces, una de las cosas que queremos explicar es que a nivel mundial nuestra misión es ser el principal proveedor de servicios de pago y servicios en tema movilidad ligados al automóvil, porque el automóvil es un factor importante que hay que regular dentro de la movilidad sostenible. La segunda parte, que sería la misión, es que facilitamos la experiencia del aparcamiento y otras soluciones Smart City ligadas a todo el entorno. Entonces, si miramos el concepto de negocio, diremos que lo que ofrecemos es comodidad, eficiencia, rentables experiencias, tanto para la ciudad como para los ciudadanos que ahorran tiempo y dinero, y servicios innovadores a través de una plataforma ágil y escalable. ¿Por qué digo esto? Porque se pueden implantar soluciones locales que después mueran porque son locales, porque el ciudadano se mueve y necesita movilidad y necesita un concepto de Smart Mobility. Bien, pues ahora, una vez definido esta situación, ¿qué nos avala como empresa para que alguien se pueda plantear? Pues mira, busco un agregador tecnológico que me pueda ofrecer todo esto con garantía. Pues nos avalan tres conceptos. Uno es, estamos en más de 400 ciudades europeas y creciendo, nueve mercados, sin incluir Australia, solo los mercados europeos. En las ciudades donde estamos ahora más adelante veréis el grado de penetración. Y tenemos más de diez años de experiencia en este sector, evolucionando con la tecnología, muy importante, porque la tecnología, ya lo han mencionado anteriormente, cambia. Ahora hay un canal muy usado, que son las aplicaciones, mañana será otro. En estos diez años ha habido el SMS, el IBR, varios sistemas que van evolucionando. Y luego, a nivel de garantías, tenemos varios premios internacionales que avalan tanto la plataforma como el servicio. Si miramos estas cifras, aquí podéis ver cifras reales, actuales, de cómo están evolucionando mercados. Tenemos ciudades como Copenhague, Helsinki, Oslo, Estocolmo, Berlín, Berlín y Roma estarían parecido. Entonces, si hacéis la media, no estas en concreto, pero si hacemos la media de todas las ciudades, estamos hablando de que hay una media de un 20% de lo que sería el volumen de zonas reguladas, ya transacciones reales hechas por móvil. El usuario prefiere el smartphone a lo que sería el uso tradicional, que le da una serie de incomodidades. Antes he oído por varios ponentes la preocupación de si el móvil será o no será un canal. Si nos fuéramos a las tendencias que dan los Mobile World Congress, pues el año pasado, creo recordar que en el Mobile World Congress se decía, tanto por Google como por las cifras que manejan los internacionales, que en España estamos en un rango del 60% de smartphones y creciendo. Puede ser que los usuarios no lo estén utilizando de la forma correcta, pero eso ya te da una tendencia de lo que va a ser el comportamiento futuro, tanto de nuevas generaciones como de las que ya están, que se van adaptando. Con lo cual, al final, va a haber una penetración de la herramienta del canal. Otra cosa es cómo se utiliza este canal. Bien, pues ahora si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí os quiero dar una pincelada de cómo es la plataforma. Cuando digo que nos adaptamos a las necesidades locales, es que ya estamos trabajando a día de hoy con 400 ciudades europeas con diferentes realidades, diferentes ordenanzas, diferentes legislaciones y diferentes lenguas. ¿Por qué digo eso? Aparte del currency, de lo que sería la moneda de cambio. Porque cuando se busca una plataforma, hay que buscar una plataforma que sea universal, lo más universal posible, de cara a que la gente se mueve, la gente viaja y hay que dar el máximo de facilidades tanto al ciudadano como a las ciudades. Entonces, si mirásemos esta plataforma, hay que enumerar ocho conceptos en los cuales tenemos probada nuestra capacidad. Uno, el tema multipaís, multilingua, multimoneda, multiciudad, módulos de permiso para residentes adaptados a 400 realidades diferentes, es decir, un módulo flexible. Módulos de integraciones, integramos con varios partners, entre ellos tenemos los operadores más importantes en Europa y mundial, que serían APCOA y QPAR, que son las compañías más grandes que hay ahora mismo a nivel del mundo como operadores privados, que han vuelto a nosotros para integrar con nosotros la plataforma y que seamos sus partners tecnológicos. Es un punto importante porque son los que marcan las tendencias del mercado. Luego tendríamos módulo de facturación, aquí incluiríamos un módulo flexible que adapta todos los medios de pago, PISA, Mastercard, Paypal y otros medios locales que pueden estar interesados en agregarse. Y luego un módulo de servicio de posicionamiento. Esto ahora veremos más adelante, el tema del parking guiado y este concepto, la geolocalización, que hoy se da como algo habitual y que todo el mundo utiliza, o ya antes que alguien lo estaba utilizando para el transporte, te geolocaliza y te dice en ese momento cómo viene el autobús, si viene lleno, no viene lleno, o la forma, pues sería lo mismo y es la tecnología que estamos utilizando adaptada al parking. Bien, pues esto sería la plataforma, que es como la percibe el ciudadano. De aquí solo tendríamos que destacar que hacemos una adaptación completa a la ciudad y si pasamos a la siguiente miraríamos cómo funcionamos. Bien, pues una vez descrito todo esto, hay que, digamos, que poner relevancia un poco a que hemos evolucionado por diferentes tecnologías. Ahora estamos en la aplicación, que es lo más versátil. Nosotros funcionamos en tres sistemas operativos, que son el 95% del mercado a nivel mundial, que son Windows, iOS y Android, lo que significa que abarcas prácticamente el 100% de los smartphones. Y mirando esto y mirando que estamos en el siglo XXI y que hay tres conceptos básicos que hay que tener claro, uno es la internacionalización, la globalización y la digitalización. Pues teniendo estos conceptos claros, actualmente lo que se está utilizando es la aplicación y la aplicación es el canal. Es importante mostrar esto porque la gente a veces dice no, la aplicación, pago con una aplicación. No pagas con una aplicación. La aplicación es la punta del iceberg que ve el usuario y que utiliza y que tiene que ser una herramienta sencilla y útil y usable. Pero realmente lo que hay detrás es una plataforma muy potente que trabaja con diferentes herramientas, que integra muchas tecnologías con muchas empresas diferentes, sean fabricantes de vehículos, sean operadores de coches, sean métodos de pago, entidades bancarias. Y entonces al usuario se le muestra de una forma sencilla que es la aplicación, que puede llegar a todo el mundo con coste cero. Muy bien. Y ahora, ¿qué más decir? Pues decir de que todas estas soluciones, de cómo funcionan, el encontrar el estacionamiento, el iniciar un estacionamiento. Aquí simplemente recalcar que en España, realmente lo que más, a nivel que nos afecta a nivel local, lo que más se utiliza es la aplicación. En otros mercados se sigue utilizando mucho el IBR, la web, el INCAR, el SMS. Aquí el INCAR, que sería el pago a través del coche, esperamos que empiece a funcionar con Volvo y con otros fabricantes, pero realmente prácticamente el 90% del mercado a nivel nacional se está guiando por la aplicación. Luego tenéis la comprobación de los métodos de pago, lo que hemos hablado, hardware con otros partners integrados dentro de la plataforma, el control del tiempo y el pago. Solo hay que destacar un concepto en todas estas soluciones, que es el importante para las ciudades y los operadores. Uno es la trazabilidad, que mejora sustancialmente, se evita el fraude y luego todos los datos se reciben a tiempo real, lo que permite que podamos ofrecer un Big Data Management, es decir, una gestión de los datos, que se adaptan a las necesidades de los operadores en momentos concretos de análisis. Si pasamos al tema de las ciudades, bueno, más que el tema de las ciudades, sería ver la sencillez de estas soluciones. Aquí tendríamos todas las soluciones integradas y vemos que el canal que se utiliza, es lo que hemos dicho antes, la aplicación, luego detrás vendrían todos los métodos de pago, pero al final el usuario lo que percibe es el canal. Y ahora entramos en los permisos digitales. Hemos explicado antes la funcionalidad y entonces ahora veríamos lo complicado que es los permisos digitales, con un tiempo y gasto administrativo bastante importante y ahora veríamos en qué se quedan. Se quedan en un proceso que lo que aumenta es la eficiencia, la agilidad, la sencillez y el ahorro. Esto es lo importante. Entonces, a nivel de slides, mostrar un poco tres pantallazos, simplemente la aplicación, para que veáis lo fácil que es. Se inicia, se extiende el aparcamiento y se detiene, un ahorro en tiempo y dinero. Esto sería el funcionamiento con el tema de la NPR, la integración en el vehículo que hemos visto y este último concepto para recalcar, que sería la satisfacción de los clientes. ¿Por qué hago un parón aquí? Porque las ciudades, cuando integran soluciones, tienen que pensar en el ciudadano y tiene que pensar que el ciudadano es al final el usuario de esa solución. Entonces, es importante que se puedan dar garantías de que esa satisfacción en el cliente es probada. Nosotros utilizamos el NPS, que no sé si lo conocéis, es el NIL Field Satisfaction, que es un test que utilizan las multinacionales más importantes del mundo y estamos en un 90-96% de media, que es la satisfacción que percibe el cliente al utilizar el servicio. Y, al final, como somos un partner tecnológico que integramos con las operadoras y los ayuntamientos o ciudades, es importante que el ciudadano esté contento con el servicio que le esté dando a la ciudad. Con lo cual, yo entiendo que este punto es muy importante para muchos de los representantes que hay aquí de las ciudades que tienen que tomar decisiones ahora de qué ponen en el presente y qué va a quedar en un futuro en la ciudad. Y ya suelo acabar con un vídeo de dos minutos, que es el último concepto que ya estamos implementando en muchísimas ciudades, que es el parking guiado y las ventajas que da el ciudadano. Gracias. 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 Eso sería cómo contribuimos a mejorar la movilidad del ciudadano, la percepción que tiene el ciudadano cuando utiliza este concepto de parking guiado. Gracias. 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 Bueno, solo para acabar decir que este concepto que se introduce el parking guiado en todas las ciudades que lo estamos introduciendo ya se han comprobado que hay un 30% de tráfico intraurbano que se debe a la gente que deambula buscando aparcamiento. Entonces, cuando se implementa una solución de este tipo, lo que se descubre rápidamente, esto es un caso de una ciudad digitalizada, que la saltaremos porque no tenemos tiempo, es esto, es decir, un usuario para ir de A a B hace un recorrido parecido a este, evidentemente de diferentes formas geométricas, pero al final lo que coincide es que aumenta un 30% el tráfico y cuando se introduce este concepto de parking guiado disminuye drásticamente el tema del parking guiado. Entonces, ya simplemente para acabar, os quiero dejar esta slide que sería un resumen. Estos serían los paneles de control que damos con partners como IBM a las ciudades para controlar el tráfico. Veis punto rosa, mucho tráfico en ese momento, punto verde, menos tráfico y las ciudades pueden tomar decisiones a tiempo real. Y lo último sería un panel con todas las soluciones que hemos mencionado, para que os queden conceptos claros, tanto la aplicación como el B2B. Hablabais antes del tema de los convenios, los colectivos, las empresas. Bueno, es un servicio que damos dentro de la interacción con empresas cuando utilizan el aplicativo. Gated, el tema de parking privado, cuando se implementa el ecosistema, cómo ayuda esto a modular el tráfico y regular el tema del vehículo. La interacción con los postes eléctricos. El Buca Spot, que sería un pre-booking, es decir, en muchas ciudades se está implementando que tanto las zonas reguladas, algunas de calle que son de gran superficie, como parquines privados, puedan integrar dentro de la ciudad el concepto de pre-reserva. El parking guiado, que es el último vídeo que habéis visto. Los permisos digitales, cómo se introducen y automáticamente desaparece el tema del papel, el gasto administrativo, el gasto de tiempo, etc. El concepto de In-Car Navigation, que es la integración con los vehículos y con los fabricantes de coches. Y el concepto de Car Sharing. Estamos integrados en varias ciudades con varias flotas de coches, tanto de BMW como de Mercedes. Y lo que hacen es facilitarle a la ciudad saber que ese vehículo, cuando está en una zona regulada, está aparcando automáticamente a través de Easy Park. Entonces, simplemente, daros las gracias por esta oportunidad, de daros los servicios. Y espero que, si tenéis cualquier duda, nos vais a encontrar fuera, tanto a mí como a David, para poderos aclarar y daros los datos que necesitéis. Un saludo. Y agradeceros la oportunidad. Aplausos. Aplausos.